Bueno, para aumentar la sensibilidad en la pantalla y por qué lo vamos a hacer, porque le pusimos un protector adicional a la pantalla, eso reduce la sensibilidad, vamos a ir a ajustes y luego vamos a ir a pantalla y bajamos completamente porque está casi que hasta el fondo y aquí está y dice sensibilidad táctil, aumente la sensibilidad a la pantalla táctil para utilizarla con protectores de pantalla, simplemente la activan y así su pantalla volverá a funcionar bien, bien ágil, bien ágil y táctil, ¿por qué? Porque lo disminuimos con un protector de pantalla de pronto muy grueso. Like, suscríbete, coméntalo y muchas gracias.